Que todo lo real es la realidad No hay nada que ocurre eternamente A aquel nacido en el que te metí Que es solo un corazón enamorado De un regalo y plata te rogué Para que no te fueras en el amor Pero antes de partir Puede violizar Para que no te fueras en el amor Y si quieres tú Ando en mi reproche Pero quédate Mañana te irás Por última vez Vuelveme a besar Y dime al oído Vamos, bésame Ahora te suplico Hoy dame tu calor Mañana te irás Pero antes de partir Vuelveme a besar Vuelveme a besar Y dime al oído Vamos, bésame Ahora te suplico Hoy dame tu calor Mañana te irás 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 Me matarás Mañana te irás No, meettle Mañana te irás Chodus O drugge Pequen